Hola, era para hacer un mini balance, estamos aquí el sábado a mediodía en Dubái, estamos en el sitio equivocado, pues preferiría estar en el campo jugando, pero bueno, la verdad que ha faltado un poquito, han fallado el corte por un golpe esta semana nada más, y bueno, evidentemente este año la gira esta del desierto, que tanto me gusta, no ha salido tan bien, en Abu Dhabi me quedé fuera por un par de golpes, en Qatar sí pasé el corte, pero después del arranque tan bueno que tuve, pues no supe continuar en esa línea, y esta semana he tenido momentos muy buenos, y algunos hoyos no de tanta regularidad, al final me he quedado fuera por uno y sin posibilidades de progresar para el fin de semana, y nada, en general la verdad que el juego evidentemente no está al 100%, no está muy fino, pero tampoco está mal, o sea, el swing está bien, la calidad de bola también es buena, no noto nada extraño, sino simplemente que no ha estado 100% fino esta semana, a lo mejor no han caído los verdis en los momentos oportunos, y han salido los bogies en los momentos inadecuados, pero bueno, sí que queda mejorar un poco, porque todavía estoy un poquito errático, y donde más creo que tengo que mejorar es en los tiros a bandera, que normalmente yo suelo fallar muy poco green, yo estoy fallando más green de los que para mí es habitual, con lo cual me creo más opciones de bogies, y menos de verdis, y esa combinación de dos cosas, pues es bastante mala. Nada, seguir trabajando, me quedan dos torneos más seguidos que ahora voy a jugar, en Malasia y en Tailandia, que son sitios que también me gustan, Tailandia hace mucho que no jugamos, pero en Malasia sí que he jugado allí, en un campo que me gusta, en Kuala Lumpur, y a esperar, seguir trabajando, esperar a que las sensaciones me encuentren de nuevo, tampoco obsesionarme ni preocuparme en exceso, sino simplemente seguir haciendo lo que sé que a la larga me va bien, y ser paciente, y el juego está ahí, solo queda dejar que salga, porque han habido cosas muy buenas, han habido vueltas muy buenas, y está ahí, lo único que queda, falta un poquito más de regularidad, y mejorar un poquito. No, sí que ha habido una tendencia a fallarlos un poquito más por la izquierda, me he grabado en vídeo, me grabé ayer por la tarde, se lo he enviado a mi profesor, voy a ver, a esperar a que me conteste, me contestará hoy a lo largo del día, mañana trabajaré en eso un poquito, pero, o sea, yo también conozco mi swing, y yo lo he visto, y sé que no es gran cosa, sino que es un poquito un tema de coordinación, un tema de ritmo, que no ha estado saliendo esta semana, y cuando he conseguido hacer alguna vuelta buena, como la de Qatar, no la he conseguido mantener, incluso el domingo de la semana pasada, que jugamos en Abu Dhabi, una invitación, la jugué muy bien, hice menos siete, quedé segundo, pero me ha faltado, me ha faltado, sino que sé que si juego bien, la vuelta está ahí, los tiros salen bien, y tal, lo único que no está, no noto todavía, tengo esa seguridad absoluta de que sé que me va a ir bien de un día para otro, sino que vengo un poquito expectante cada día a ver qué es lo que pasa, y entonces, bueno, pues, ha habido días que ha salido bueno, ha habido días incluso que han empezado bien, y no han terminado bien, y ha habido otros días que han empezado mal, como pudo ser antes de ayer, pero después encontré las sensaciones a lo largo del día, y terminé remontándolo, ayer, la verdad, es un poquito más de lo mismo, lo único que ayer, pues, me dejé la vuelta difícil para intentar hacer los verdis, y al final, pues, me quedé justo fuera.